21 de junio de 1976. Desde París y desde Londres simultáneamente despegaban de una manera oficial y con pasajeros por primera vez en la historia los dos primeros aviones Concorde que precisamente se habían construido a lo largo y encho de tres décadas hasta llegar por fin a la versión definitiva del primer avión supersónico de pasajeros de la historia de la humanidad y esos dos vuelos entre esos dos países simbolizaban la unión de los mismos para desarrollar técnicamente un proyecto tan arduo y tan complicado como el que acababa de despegar y lo hizo con éxito y lo hizo durante 27 años casi 30 años y tres décadas a pesar de todos los problemas y penalidades principalmente económicas que tuvo este proyecto pero también legales y desgraciadamente esa sentencia de muerte que ya estaba más o menos calculada pero que aceleró su desaparición cuando en julio de 2000 ese desgraciado accidente que ocurrió nada más despegar el Concorde de Air France que iba cargado además de niños de estudiantes camino de nuevo de cruzar el charco aceleró como digo el proceso de desaparición del avión supersónico de pasajeros el único que ha existido hasta que en el verano precisamente de 2003 hizo su último vuelo transoceánico que tal mis queridos amigos como estáis bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez el Concorde alcanzaba una velocidad redondeando más o menos de Mac 2 un poquito más lo cual traducido a kilómetros por hora es más de 2.000 kilómetros por hora en este canal los hemos mostrado un vídeo de mucho éxito en el que os hablábamos del proyecto del Concorde ruso el Concorde europeo el original podríamos decir era un concepto de avión realmente complicado y lo más llamativo es que a fecha de 2022 cuando se cumplen casi 20 años desde que el último Concorde despegó la humanidad sigue sin un nuevo avión supersónico que esté surcando nuestros cielos y la gran pregunta es si eso va a volver a suceder y va a suceder pronto y la respuesta es que sí pero para saber exactamente cuáles son los ingredientes que tiene que tener el Concorde 2.0 la nueva generación de aviones supersónicos tenemos que conocer primero las increíbles dificultades y problemas que tiene construir un avión de este tipo plagado de pasajeros vamos a verlo bueno Concorde era un avión que se puede catalogar como demasiado ruidoso para los estándares de la aviación con demasiado consumo de combustible para los estándares de la aviación y también demasiado costoso de mantener de hecho hay un dato que es demoledor que es que por cada hora de vuelo de un Concorde necesitaba nada menos que 22 horas de mantenimiento en ese momento la tecnología de los sistemas de propulsión de los aviones a reacción estaban mucho menos avanzadas que las tecnologías que tenemos hoy en día y de hecho uno de los problemas del Concorde es que tenía que arrancar con pos quemadores es decir con la misma tecnología que llevan los aviones a reacción y los cazas como por ejemplo un Eurofactor una tecnología muy 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 ruidosa para poder conseguir la máxima potencia y levantar esa máquina y acelerarla igualmente e igualmente también que consumía un montón de recursos pero ese era uno solo de los muchos problemas que tiene un avión supersónico uno de los problemas más importantes y uno de los grandes retos a resolver era precisamente la ubicación del sistema de propulsión para que fuera compatible con velocidades por encima de la velocidad del sonido y hasta dos veces por encima de la velocidad del sonido otro de los problemas terribles tremendamente complicados en una época en la además en la que no había simulaciones por ordenador suficientes como para poder hacer cálculos como se hace hoy en día eran los materiales necesarios para que una de estas máquinas pudiera volar a esas velocidades y es que a un Mac 2 a 2000 kilómetros por hora o más la fricción contra el aire que no da tiempo a separarse de manera ordenada puesto que estamos por encima de la velocidad del sonido es tal que se producen unas temperaturas gigantescas tremendas en el fuselaje del avión eso a pesar de que en el exterior a la altura de servicio a la que volaba el concord más bien la altitud era de más o menos entre 40 y 60 grados bajo cero a pesar de eso las temperaturas en el fuselaje del avión iban desde los 120 125 grados centígrados de la nariz del concord hasta los 90 85 grados centígrados de la cola del mismo y a máxima velocidad a máximo rendimiento este avión podía llegar a tener temperaturas de hasta 150 grados en la nariz del avión un absoluto reto técnico para los ingenieros puesto que el avión a esas velocidades y a esas altitudes se dilataba directamente para posteriormente cuando reducía velocidad y altitud contraerse de hecho el avión una de las cosas más llamativas que tenía el concord es que directamente cambiaba su tamaño cuando iba a máxima velocidad y no solamente eso sino que además lo hacía de una manera desacompasada no todo el avión se inflaba y se desinflaba dicho de una manera coloquial al mismo tiempo sino que lo hacía de una manera gradual entre otras cosas porque como veis en función del área del avión la temperatura era distinta como digo esto es un reto gigantesco tremendo son retos como el asunto de qué tecnología de propulsión tiene el avión que hoy en día están mucho mejor resueltos y más avanzados entonces la gran pregunta es por qué no sigue habiendo un concord en el mercado bueno pues básica y esencialmente el motivo principal es que el concord nunca fue un avión rentable se perdía mucho dinero y como era un proyecto soportado por los estados y subvencionado por los estados nunca se supo a ciencia cierta y completamente si el concord en algún momento llegó a ser rentable que todo parece indicar que no o si lo fue fue en momentos muy cortos en la historia e igualmente también cuánto dinero se llegó a perder para que este avión estuviera volando y funcionando sin ningún tipo de problema pero la solución que ofrecía la solución que ofrece un avión supersónico que es capaz de bordear y superar la velocidad del sonido es tan grande y tan atractiva el hecho de poder conectar ciudades como nueva york con londres y parís en unos tiempos absolutamente inauditos que otras muchas empresas lo van a intentar en el futuro no solamente para conectar estas grandes ciudades sino también japón y qué decir de china un país también muy grande y que va a querer tener sus propios proyectos pero si todos estos problemas no son suficientes el siguiente problema y el más importante y en el que muchas startups empresas que quieren crear el concord 2.0 están trabajando y de momento parece que no lo consiguen o van muy despacio demasiado despacio para lo que nos gustaría es justamente intentar minimizar el ruido que hacen los aviones a la hora de romper la velocidad del sonido porque en su día en su momento el concord era una máquina de hacer ruido por el hecho de tener que romper la velocidad del sonido de hecho sólo se le permitía en determinados lugares inhabitados e igualmente también como os estoy contando por el impresionante sonido en el despegue que hacía una máquina como ésta y es que directamente los aviones comerciales supersónicos están prohibidos en muchísimos lugares del mundo y también en muchísimos estados de los grandes países del mundo como los eeuu de américa y ese es un problema a resolver solución muchas empresas que están desarrollando este tipo de aviones estaban pensando en soluciones técnicas para que el boom sónico lo que los anglosajones llaman el sonic boom la rotura de la velocidad del sonido sea mucho menos ruidosa y mucho más suave de cara a que el avión no moleste a la gente que estamos en la tierra y así hay muchos proyectos que están trabajando en ello pero hay que tener en cuenta dos dificultades básicas como os estoy contando la primera que estos aviones tienen que ser mucho más eficientes en cuanto a consumo de combustible y en cuanto a mantenimiento porque no tenemos estados detrás que están soportando los proyectos tienen que ser rentables comercialmente y en segundo lugar las grandes restricciones que tienen estos aviones tienen que ser compensadas de algún modo o el avión tiene un coste de mantenimiento y de utilización mucho más bajo y rompemos la velocidad del sonido de una manera convencional o nos inventamos algo que haga que esa rotura de la barrera del sonido sea mucho más suave y progresiva y consigamos que nos abran el espacio aéreo en muchos más sitios así que dicho todo esto vamos a ver qué proyectos hay ahora mismo en el mercado y sobre esto hay mucho humo también mucha especulación con lo cual todo esto hay que tomarlo con muchísimas muchísimas pinzas en el tendedero vamos a verlo bueno la mayoría de estas empresas trabajan en el más absoluto secretismo hasta tal punto como digo que no sabemos si son unos especuladores que han hecho unos renders muy bonitos o si realmente están gastando docenas y docenas y docenas de millones en simuladores en túneles del viento en fabricar maquetas a escala y en las todas las tecnologías y materiales que hacen falta desarrollar para tener un avión de este tipo si es cierto que la mayor parte de los aviones que están apareciendo como proyectos factibles para empezar lo que buscan es transportar a un número de gente limitada es decir hacer el equivalente a los jets privados para millonarios que están dispuestos a pagar ese dinero para volar más rápido pero en aviones pues que en general suelen tener una capacidad entre 6 y 16 personas con lo cual no estaríamos ni de lejos acercándonos a las capacidades del concor por ejemplo proyectos de este tipo es el proyecto de virgin galactic que se va un poquito por encima aquí estamos hablando de 19 20 pasajeros como sabéis virgin es una empresa muy activa para hacer turismo espacial también con el hyperloop en un proyecto que se demostró posteriormente que era un bluff y también en el año 2020 enseñó su proyecto su maqueta de avión en este caso en 3d supersónico para hacer vuelos hasta con velocidad mach 3 es el más ambicioso en ese sentido es decir velocidades por encima de los 3.700 kilómetros por hora si llegara a alcanzar esa velocidad punta el asunto es que de virgin galactic después de este anuncio del proyecto que estaban trabajando en él no hemos sabido mucho más no ha habido ningún tipo de actualización y por lo tanto hay un grandísimo interrogante detrás del proyecto un proyecto igualmente en este tiempo ha dado tiempo a que proyectos florezcan tengan muchísimo potencial y crezcan haya inversiones muy potentes y acaben muriendo fijaos lo complicado que es el proyecto significativo de todo esto es el del aerión una empresa que llegó a hacer tres diseños tres prototipos avanzados más o menos el lsbj el as2 y el as3 una empresa que tuvo nada menos que acumulados 300 pedidos y que en un momento dado llegó a tener financiación o de airbus o de boeing y de otras grandes empresas y a pesar de todo el proyecto aerión acabó muriendo porque según ellos no tenían suficiente dinero para continuar el desarrollo y ahí se quedó bueno pues por debajo del nivel de desarrollo de un proyecto como aéreo aunque como digo murió hay varios proyectos en países exóticos como puede ser en china o como puede ser uno promovido por un sudafricano que es el eon nxt 01 que promete igualmente vuelos supersónicos o igualmente un proyecto que ha sido auspiciado patrocinado por el estado de japón a través de su organismo jsr es japan supersonic aviation jsr el organismo de la aviación supersónica de japón que ha creado un consorcio en el que participan empresas como kawasaki y también mitsubishi es decir no son pequeñas empresitas son empresas importantes pero de momento todo esto como digo es un proyecto que está tomando forma igualmente también son interesantes los proyectos y los conceptos que ha presentado loki uno de los grandísimos especialistas de toda la vida de aviación supersónica con sus proyectos qst a y qs st que ahí estáis viendo en imagen prometen vuelos supersónicos igualmente tanto para aviación privada como para aviación comercial con más pasajeros e igualmente también un proyecto que ha llegado un poquito más allá de presentar un render y una intención de desarrollo es un proyecto como el del spike con el s12 que ha tenido la posibilidad de llegar a mostrar maquetas del avión ya unos tamaños importantes allá entre el año 15 y 18 pero de momento no hemos sabido mucho más de esta gente y entre todos los aviones curiosa y llamativamente que tenemos actualmente muchos de estos proyectos que te estoy mostrando tienen como concepto como idea hacer un boom supersónico mucho más bajo mucho más pequeño minimizado está el proyecto de boom overture una empresa sonic boom que justamente está trabajando y posiblemente es la más avanzada la que más pedidos ha recibido de la aviación comercial y que está trabajando desde el año 2016 en un concepto que parece el más realista de todos es uno de los que más capacidad tiene para transportar pasajeros es un proyecto que anuncia un match de 1.7 es decir que estamos hablando de unas velocidades cercanas a los 2.000 kilómetros por hora por debajo una velocidad máxima inferior a la del concorde y como digo de todos los proyectos además ha presentado varios renders varios diseños distintos con distintas posiciones de los motores para propulsarlo lo cual hace mostrar que hay un avance en ingeniería que hay un avance en el desarrollo del avión y probablemente podría ser el primer avión que veamos en fase prototípica volando realmente en los cielos próximamente como digo este es un proyecto que tiene además un contrato con las fuerzas aéreas de los eeuu que tiene muchos pedidos de la aviación comercial y que llamativa y curiosamente es el menos avanzado de los demás desde el punto de vista de las tecnologías que embarca con esto me refiero que los otros proyectos son aviones con unas narices larguísimas que reducen mucho la posibilidad de llevar pasajeros en su interior están pensados como jets privados como os digo e incluso hay conceptos en los que se eliminan las ventanillas justamente para simplificar los costes de fabricar un fuselaje en el que va a haber unas expansiones y contracciones del mismo por la velocidad muy grandes hoy en día con la tecnología que tenemos todo esto se puede suplir con cámaras pantallas y un larguísimo etcétera frente a esto el boom overture tiene ventanillas y tampoco se han esforzado se han molestado en desarrollar un avión que simplifique la rotura de la velocidad del sonido es decir que es un avión que hace el mismo ruido que haría el concord cuando rompe la velocidad del sonido pero eso sí con un concepto de motores de propulsores mucho más avanzado que el que podía tener un avión como era el concord que tenía unos motores porque eran de finales de los 60 principios de los años 70 así que sea como fuere si todo va bien de todas estas empresas algunas llegarán a prosperar unas muy pocas llegarán a construir un prototipo que pueda volar y se espera que entre el año 25 y 29 más o menos más bien hacia el 29 30 al final de esta década si todo fuera bien los tiempos en la aeronáutica son los que son décadas y décadas en ocasiones de desarrollo tendríamos de nuevo los primeros aviones supersónicos volando la generación de concords 2.0 sólo que ahora sin el doping de los estados salvo que algún país quiera apostar por esto también por motivos de seguridad nacional hay proyectos como por ejemplo el spike que es una empresa que directamente tiene contratos con el ejército estadounidense y que les desarrolla drones supersónicos así que todo esto podría también tener una relación pero en definitiva estos proyectos tienen que ser muchísimo más sostenibles con el medio ambiente gastar mucho menos mucho más fáciles de mantener mucho más amigables también igualmente con el ruido e igualmente también si es posible reducir el impacto sónico que tiene la rotura del sonido los llegaremos a ver yo espero que sí y que sea más pronto que tarde y quién sabe si algún día alguno de nosotros podrá volver a subir a un avión supersónico de pasajeros ojalá que sí y muy pronto nada más queridos amigos espero que el contenido os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea más y mejor suscríbanse hasta el siguiente adiós